¡Oh my god! ¡Wow! Ey, la vida es un riesgo carnal Cielos, que macizo! ¡Vamos! ¡Maravillosa jugada! ¡Maravillosa jugada! ¡Corre perra! ¡Corre! ¿Ya lo viste? O sea, ahí viene, mira Aquí esperámonos en la zona, madre Ahí va un carrito, madre De modo Yo le voy a bajar y un solo con patada al pecho, ¿no? Espérate, espérate No, déjala, déjala Un childer cae en el arma ¿Qué? No, 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 no No, no... Era activo y en el, veje En ese momento Ciel sintió el verdadero terror ¡Mátalo, pues! No, 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 no No, no, no No, no El del coco Nooo, no, no, no. Que mala, tomo la tabecita y el lo aprovecho, en pojo. No, 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 no. Ahí están tus globitos, ve madre, lo que querías, ¿no querías vos? Tomá, que tengo el judito, madre, para que te escureja, sin cuenta. si vamos luteando porque aqui no lutearon bien eh ahi hay un cofre en medio de la cancha me lo voy a agarrar yo yo pase cerca del cofre y no estaba abierto imaginate que es un buque mage y ahora mira abierto mage que miserable aqui enfrente anda mage vieni 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 a donde estan? quien aqui esta? espete tengo granadas mage para aventarsela bajate, bajate, esperate esta listo a bajarte mage hay que tener cuidado que ahi esta jaja esta foto como me la va a quitar tambien? tambien? no jodas asi que cuidadito conmigo que soy peligroso chaval asi estamos porque somos asi dice toma ve cuidadito me la da monton anda adelante se volaron con un globo vieni uno vieni uno vieni uno vieni uno vieni 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 jajaja vieni 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 Están aquí, están aquí, vente. Atrás, tranquila, atrás. Vamos, buenísima, loco, buenísima. Maravillosa jugada. Bueno, vamos a ver si podemos ganar esta partida entonces, ¿vale? Vamos a jugar. Como que fueron, tortaos. Voy a, voy a caer aquí en el establo, man. Oh, my God. Oh, my God, better go. ¡Ah, no! ¡Beggy, explique! ¡No, es que la... Tengo gente arriba. ¿Tiene gente? Sí. ¡Ah! ¡Oh, era uno! ¡Eso tuvo que doler! ¿En serio? ¿Con qué me lo has hecho? ¡Toco! ¡A tu caja, caballo! ¡Toco, ve a irme! ¡No, vente! ¡Es que está! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Va a matar, va a matar! ¡No, vente! ¡Dipara, dispara! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bro! ¡Se está curando! ¡Eh, pero por qué no me deja! ¡Me remata, tío! ¡No valió verga! ¡No estás viendo! ¡No! 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 ¡No!